¿Quién diría que yo iba a conocerte hoy? Precisamente hoy Se ve más dura en la disco que en los bailecitos de TikTok No me bailes así Yo sé que es una banda esa chimita Ciza, yo sé que picha Conmigo la bebecita Sin enviar pin me lo ubica Una tacho y me pidió la mitad Ciza, yo sé que picha Conmigo la bebecita Sin enviar pin me lo ubica Son maquillas con polvo rosita Oye, por una potra, una felina, una friki Después de un besito de tu si de la bota y un sip Y Ciza, esa putita chinga es mona lisa Ciza, me pide adentro se le voy a echar quizá Bebecita, muñequita Chingamos en la cita de verme ella se cita No tiene corazón pero el toto le palpita Yo le estoy dando de gol como portería en FIFA Ella no tiene novio, ¿quieres eso? Dinero, pari, cartera Casando una salvaje sale y se convierte en fiera Se viene con la amiguita, soy un rosario tijera Bebecita, te lo está metiendo jade, no es cualquiera Ciza, yo sé que picha conmigo la bebecita Sin enviar pin me lo ubica Una tacho y me pidió la mitad Ciza, yo sé que picha conmigo la bebecita Sin enviar pin me lo ubica Se maquilla con polvo rosita Ya, por debajo el jacuzzi Dos palmas son largos, mami, como un vía cruzis Dos palos negros, mami, como el elusis Y a mí me encanta tu pussy De mono los picos A mí me encanta tu culito Trae a tu amiguita, la besa, flow yo único Después en la cama me dicen papacito Mientras le chico ese crico Besa la loquera, dime, baby, ¿qué esperas? Si tú eres una fiera y te gusta capela Trae una parcera y te las meto una pelea La tosa en mi cama, qué rico fuera, ay ¿Quién diría que yo iba a conocerte hoy? Precisamente hoy Se ve más dura en la disco que en los bailesitos de TikTok Oh, 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 oh No me bailes así Yo sé que es una bandia, esa chimbita Ciza, yo sé que picha conmigo la bebecita Sin enviar pin me lo ubica Una tacho y me pidió la mitad Ciza, yo sé que picha conmigo la bebecita Sin enviar pin me lo ubica Se maquilla con polvo rosita Oye, Make Money Y Manubi La Positiva Root Boy Llama Dime Maluma, bla, bla, bla Los benditos La Trinidad de los benditos Y del 66, bebecita Ustedes saben quiénes somos Puerto Rico, Colombia Ja, ja Esta jamás el bicho con otro lado Era dime puñetas, ara Y sabes, Melo, Melo Limpi 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 Limpi